Hola gente, ¿cómo están? Voy a remodelar mi pieza y lo quería grabar No grabé una antes Pero les voy a mostrar una foto de cómo era antes mi pieza Les voy a remodelar, espero que salga bien esto Y lo voy a grabar porque si no me aburro Voy a grabar sola Eso, me voy a preparar porque Voy a morir de calor, así que me hace un rodete Mirá mis tubos Espero que salga bien esto, porque si no voy a tener que volver a hacer todo como antes Y ya está, me voy a ir a la pieza Empecemos Mi pieza en este momento está así Desorden es poco, literalmente O sea, esto estaba ahí Con eso allá Y esto estaba como una visita de luz, pero quiero dar vuelta a todo A ver qué onda Y si no, volveremos a hacer Lo que haremos Así que, empecemos Bueno, la primera idea que tengo es correr esta cama para este lado No se ve una mierda, espera Vamos para acá Vamos a acordar de la pandemia que a todo el mundo le agarraba la locura De remodelar la pieza Pero no es pandemia, estoy aburrida nada más Tengo tarea, sí, tengo que hacer cosas del colegio también Pero, nada Es más importante de esto Voy a mover esto, tengo que mover esta cama No te pierdo, para Resulta esto Sola, que es un desplazante Voy a tirar la boca Ahí te lo puedo Bombaste, salve Bombaste, salve Ya, porque me parió No puedo, para Yo salpedo, hago ejercicio Porque yo no trabajo tan mal en la cama De mierda Mientras ustedes no vieran, no puede Pude Bueno, ahí miren que rubia que me hace el fabricito Bueno, ahora Me pica ¿Viste cómo queda suciada? Me pica ¡Qué sucio que está acá! ¡Ah! Me siento Bob, el constructor Bueno Ahí quiero mi cama Esa mierda la quiero tirar Pero bueno Por ahora la voy a dejar ahí Tiene que ir esto Acá Está todo sucio, muriendo Lo voy a agarrar Porque es un asco Y esto va Ah, esto tendrá que ir ahí Y este escritorio acá Si me da la luz de frente Ya me estresé Y literalmente hice dos cosas Bueno, momento De este escritorio Llegarlo ahí No, mentira Vamos a llevarlo primero Yo voy a ponerlo todo Y después Voy a enviar Porque Lo ponés también Necesitamos una literatura Bueno Puse El escritorio ahí No sé si pegarlo Contra yo Pero me parece que no Voy a dejar un espacio Para poner un puff ahí que tengo Puse ahí la cama Esto se va a coordenarlo Pero bueno No importa Puse ahí el escrito El... ¿Cómo se llama? Se me dio El... No me sale el nombre Ay, pará Necesita de luz Ponele Esto lo tengo que poner Por aquí Por acá abajo Y bueno Esto tengo que coronarlo Y barrar Y nos falta Entrar unas cosas ahí Pero Gané lugar De este lado Que era para cambiarme Tipo Yo abrí el placar Y tenía pegada la cama Entonces no me dejaba Estar bien Y gané lugar Acá en el medio Y me da la luz de frente Que eso es lo que yo quería Para hacer videos Para ustedes Porque está muy sucio Para ir poniendo Todas estas cosas que tengo acá Algunas las voy a tirar igualmente Porque están muy sucias Miren esto Es un asco Eh... La verdad que tengo mucho nada Me pierdo sinceramente chicos Porque no tengo mucho tiempo Y hoy que tengo que No voy a hacer nada Lo tomé para mí Tendré que estudiar Pero prefiero hacer esto No sé Siento que me hace mejor a mí O sea Como que estudiar me estresa el pedo A probarme a probar igual Estoy a la noche Yo sé que voy a poder Bueno Vamos a ir ordenando Las cartas del escritorio Tengo bastantes pelos A veces que me gustaría tirarlas Pero soy de las personas Es que no sé No le gusta tirar No sé Es como que siento Que son como Todos recuerdos Otra cosa que me tendría que comprar Como estoy fijando No tengo maquillaje O sea Tengo maquillaje de recolección Y me hubo De rubor Un labial O sea No O sea Acá tengo mi producto de skin care El cual no utilizo O sea No tengo mal la piel Pero el tema Es que digo Bueno ahora no la tengo mal Pero dentro unos años Cuando me empiezan a salir arrugas Por no ponerme el protector Por no cuidarme la piel Me va a decir Que es estúpida Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo creo que tal vez No la conozco Uy Que la nariz Se me dio a tomar De la nariz En la cámara Ah Mi DNI Chicos Mi DNI Salí lo más fea Que se pueda Salir una persona No sabe lo feliz Que me pone Que el sol Me dé diferente Chicos Invergigante Bueno Acá tengo todo Primero voy a hacer Ese mueble Y después vamos a seguir Con las demás Esta espuma No sé para que la guardo Y hoy capaz la voy a usar No hermana Comprate otra Y la vas a usar Bueno la espuma Se va a ir A el tacho Esto es adorable Esto Era una lapicera Pero me la rompió Me la traje De Estados Unidos Era hermosa Miren salió el estiche Pero me la rompió Me la rompió Me la rompió Ay me molesta Quiero la verdad Empezar más en Youtube Porque siento que No sé Estaría bueno Me gustaría Pero me recuesta Me encanta Les juro chicos Ustedes Ojalá que jamás Encuentren mis videos Pero yo tengo videos viejos En Youtube Lemmicos Acá tengo mi set de maquillaje Pero está Nesfasto Un par de espejo También Chicos Miren que bien Guarjuntito acá Bueno Seguimos con el maquillaje Tengo Todas estas paletas Que yo pensé Que me había comprado La paleta De No sé ¿Cómo llaman ese boludo? Charlo El que pinta a Charlie Miren esto chicos Jamás Jamás Yo me quería quedar En las postas Y claramente Son en la boliferia Bueno Después de esto Son tipo de glitter Pero No uso Literalmente uso Rimmel Desinador Corrector Rubor Y highlighter Se acabó Por ahora me quedamos así Falta en estas boluses Que Solamente acá Le voy a tirar Y esto Eso Y esto Que me parece Que lo voy a pasar Allá arriba Y voy a poner Eso allá Así que vamos a usarlo Bueno Ahí hice un par de cosas más Ahí les muestro Pero bueno Acá Les cuento Yo tengo una cajita De los recuerdos Y realmente Todo lo que me regalan Lo guardo acá O las cosas que tengo Lo guardo acá No sé Tengo un montón de cosas Bueno Bueno Les sigo diciendo Diciendo que Desde en cuando Tipo A veces como cuando ordeno Las empiezo a leer Y nada Y como que voy a ir Tomando cosas Que capaz Que ya me había olvidado Igualmente Hace poco Lo ordené Así que Nada No sé Páltame Voy a hacerlo Algún día Si quieren Ya las muestro Ahora toca Ordenar esto Esto De polvo de mierda Esto era Me regalaron Del club El damas Por mejor desempeño Tipo Mejor como Jugadora No sé Del año Me regalaron Lo metí en el freezer Se me explotó Lo guardé Porque es un recuerdo Obviamente lo guardé Bueno Acá Que es como Una vueltita Te lo voy a poner allá también Tengo CDs Esto no sé bien de qué es Lo tengo que tirar Tengo este Que es cuando actué De Annie En el teatro De Lally Sus primeros discos Es de Asesina Avilar Histeria Te siento Mil años luz Desamor Bing Ciego salvador No estoy sola Y del otro lado Cuando les digo Que yo era fan De Annie Literalmente No es joda Tengo Rombay Sin disco Pero Para mí Sin CD Perdón Capaz es este Seguramente Se va a hacer Super Torpe Chicos Soy fan Yo era fan De Super Torpe Les adjunto fotos Y la encuentro De mi Disclas de Super Torpe Chicos Yo La mamá Por último ¿Dónde está? La portada ¿Qué es? Acá está Soy fan De las series De Chris Morena Me las vi todas Literalmente Me las vi todas Y bueno Tengo sus Disquitos Tengo mis Medallas De gimnasia Artística Yo creo Que las de las Chicos A ver Bastante Un poquito Ah igual Ah Soy una capa Las ordené Bueno Acá tengo Estos son De el Estos de 90 años Del colegio Estos son Del colegio Las ordené De mi Qué amor Que soy No sabía Mi colegio Hacía maratones Cuando era un colegio De centro Esto Country Civ Ah Estos son Todos de Basket Sub Ah Esto cuando salí Campeona De Basket Del AFM Sub Sub 15 De 2019 Esto también Esto creo que fue De mejor compañera Esto también Del colegio Esto Atletismo Salí En esta salí Esta es de El sábado Del 2012 Del colegio Si esto es Atletismo Que salí creo que Primera Esto que Escolta Chicos Escolta Mediaron Una bandera Y También De basket Mejor compañera Esto era un amor No Pero en el colegio Fue mi Esto La verdad Que no me acuerdo De qué era Sinceramente Creo que De atletismo Esto De atletismo Que me daban Esas minocitas Del orto Creo que salí En salto En largo Bala No sé Primera Segunda Y después Tenemos esta Tenía más Pero no sé Donde están De gimnasia Y Creo que Esta salí Segunda Hay Dos que salí Segunda Sin mal No estoy Son estas Son las más Grandes Y las demás Bueno no Salí Participante Participaste Hoy Esta no sé Esta me suena Algo Pero bueno Tenía más Bueno ahí estamos Queda así Ahí está Esa bolsa Me la tengo que llame Mi papá El trapito Para limpiar Esto Que bueno Ordena bien esto Pero quería Mostrarles que Nada Ahí ya tengo Armadito eso Falta Lo que es Acá afuera Es bastante Muy bien Así que Bueno Y así quedó Recién terminé Bueno mi espejo Acá que puse El escritorio Ahí tengo La mochila El palo de hockey Pero es el viejo Acá ordené todo Puse El trofeo Uno de básquet Cuadritos Los vasos que colecciono Cremas Y esta también Que me gustó Y bueno Me la quedé Un poco de maquillaje Que me tendría que comprar más Es una botella Que vivo tomando agua Y no Acá esto El que lo vieron Mi cajita Esto que De mi idea de sacarlo Pero bueno Por ahora quedó ahí Mi cama Chill Ahí abajo Hay cosas guardadas Pero bueno Eso no hacía falta Arrenarlo Y mi escritorio Que también Queda bastante Cute Y bueno Esto que ya les conté Voy a hacer un unboxing De cosas Que me llegaron Así que bueno Espero que les haya gustado Hasta que llegue el video Estoy rematada Mi cara está Destruzada Pero bueno Fue bastante casero Así que nada Espero que les haya gustado Y ordené bastante bien Pero nada Yo terminé Gracias por acompañarme Porque si no me iba a aburrir Y bueno Los veo Espero que les guste el video Síganme en mis redes sociales En TikTok Y en Instagram Les dejo acá Que hagan click En la campanita No joder Eso no es el video Bueno voy a ser mejor youtuber Les prometo Lo digo en todos los videos Pero bueno Hasta que llegue